bienvenidos sean todos ustedes a mi cocinadera el día de hoy vamos a hacer unos chicharrones sin aceite chicharrones sin aceite es algo novedoso que la gente está realizando en estos tiempos de manera de grandes cantidades y resulta que hay una máquina que se llama una freidora de aire que te da prácticamente la misma textura de lo que tú fríe en aceite sin el aceite porque se hace y se fríe en la misma en el mismo aceite de la carne por ejemplo esta máquina que está aquí que no es tan cara cuesta unos cinco mil y pico de peso y te la venden a crédito y tú lo pagas un año que se yo hace todas las facilidades que tuvo en tienda para poder tenerla pero es muy saludable principalmente para la gente como nosotros que hemos tenido situaciones de salud con con la comida por estar comiendo porque somos bocones ustedes saben que yo particularmente ya no estoy comiendo mucho pero me gusta comer las cosas que siempre he comido que me agradan eso es natural entonces esos chicharrones me buscan la forma para no perder y saben igualito es fácil el chicharrón el chicharrón este que yo tengo acá preparado bueno ya está listo lo voy a acompañar con unos ajíes y unos fritos verdes que son buenísimos eso solamente tiene pimienta sal que es el truco de la sal la carne de cerdo de la sal tiene que estar bien ha posicionado la sal para que tenga el sabor que manda la carne de cerdo sobre todo en el chicharrón pimienta sal y le da el toque de mi mamá que es el oregano aquí están ya los ajíes los tostones están cortados todo está listo para nosotros iniciar nuestra cocinadera vamos a hacer chicharrones sin aceite chicharrones sin aceite en nuestra freidora de aire eso es lo que tenemos para toda nuestra gente este estuve fuera del país por unas tres semanas en asuntos de salud y también visitando nuestra familia ya ustedes vieron los contenidos que hice de la cocinadera la corredera las opiniones políticas y todo este trabajo que estamos realizando para las redes sociales que son muy demandantes eso es diario que hay que trabajar tener contenido diario porque así te lo exige youtube y el público que está atento a todo lo que nosotros hacemos entonces yo al menos que pase algo bien grande que uno tenga que dar acontecimiento el movimiento pues entonces yo hago los domingos micro siladeras los sábados hago lo que es la corredera en el día de ayer fui a la frontera de dominico haitiana vimos el panorama de primera mano para que nadie me cuente que el mundo se está acabando que hacían fila de gasolina yo no vi nada de eso allá las cosas están fluyendo gracias a dios normal si en haití las bandas que tienen el control que están controladas por el jimmy que la serie el que le dice en barbequeo chera serie así se llama jimmy chera serie es el que tiene el control y parece que él va a gobernar haití en los próximos tiempos entonces nosotros estuvimos viendo preguntándole la gente y fuimos al mismo río masacre ya y esa parte de río masacre no es ni de un lado ni del otro eso es una zona neutral a donde nosotros hicimos esa es zona libre de haití y república dominicana porque vi un comentario de gente que los haitianos estaban moviendo como perros por su casa no porque esa parte ahí es la parte cero donde yo hice el reportaje que me encontré con paliza ahí no es de haití ni la república dominicana es la parte neutral de ahí tú tienes que usar la puerta donde está la migración dominicana y donde están los militares dominicanos que ya tienen el control riguroso pero esa parte que ustedes vieron ahí no era en el territorio dominicano sino en el territorio neutro de haití y república dominicana sobre el río masacre que es lo que divide haití de república dominicana esa parte ahí se le domina la parte cero que es una parte neutra que vi muchos comentarios que estaban hablando sobre el particular ese es el traje del día a día lo que pasa día a día ahí siempre va van a existir condiciones adversas pero es la normalidad lo que yo le llamo a normal es que venga un grupo de gente armado que le entren a tiro a los cuales y los cuales le tengan que responder y que haya un una situación de muerte de grandes cantidades eso no está pasando en la frontera dominico haitiana por lo menos hasta ayer que yo estuve ahí no sé hoy lo que pasó porque viene vinimos ayer y ya las cosas van cambiando de un momento a otro como está el mundo a esa velocidad por eso yo no hablo mucho los domingos porque no me gusta saturar a la gente con tanta noticia y tampoco me gusta montarme en las olas que ahora hay una una moda que si hay un tema todo el mundo se monta en ese tema le busca los mejores títulos y empieza a hablar sobre eso para conseguir los views mi contenido es orgánico lo que yo estoy haciendo no lo está haciendo nadie porque por ejemplo nadie está corriendo ni nadie está cocinando lo estoy haciendo yo de la gente que estamos haciendo el trabajo de youtube y los comentarios que hago mayormente son de lo que están pasando en torno a mí y de lo que yo manejo directamente hoy domingo es a la cocinadera y estamos listos para hacer el chicharrón sin aceite ese es lo que le vamos a hacer hoy como chicharrón está listo el celdo ese cerdito tiene su pimienta su orégano y su sal acompañado de unos ajíes al grill o sea horneado todo hecho con la máquina los críticos que sí se van a hacer en su aceite y en esta máquina que es una bendición vamos a quitar un poquito la que yo uso el nombre esta marca cuesta unos cinco mil pesos es la que se llama la freidora tiene diferentes puntos puede ser el fray o sea freír en aceite lo que es postar con su culto quiera postar algo los ross que es azahar y también tiene el prohibido que es la parte de los vegetales que tú vas a hacer la temperatura el tiempo y todo está ahí está el break el reed y el frozen food la comida que están frisadas para la gente que la tienen en el freezer y la quieren de congelar pues esta máquina te da esa facilidad y ella es la que te hace el chicharrón sin aceite el que vamos a ver hoy vamos a preparar y vamos a la cocina bueno ahí van los críticos verdes ya se están cociendo su primera pasada en breves minutos estaremos dando su segunda pasada en este chicharrón sin aceite que estamos haciendo hoy y por este lado tenemos los ajíes que están reposando él aderezo que nosotros le ponemos que es el mismo sazón el agüita que queda del sazón del centro del chicharrón sin aceite es el mismo que nosotros la ponemos la ponemos a reposar un poquito con un chile aceite de oliva para luego ponerlo en la misma máquina que está realizando los chicharrón aproximadamente 35 40 minutos para nosotros estar comiendo el chicharrón sin aceite esto es lo que tenemos en la cocina con ciudadera del día de hoy en especial para los muchachos de miami que generar seguimiento a todo lo que nosotros realizamos a nuestro hermano félix suriel que es el presidente de tv hispanic a donde se transmite todo lo que nosotros hacemos para todos los eeuu y el mundo una página completísima impresionante lo que pasa con la comunidad dominicana en el este nuestro saludo para ellos seguimos a la cocinadera ajá mírenlo ahí cómo va quedando en los primeros 15 minutos del chicharrón sin aceite hecho en una fría y freidora de aire ese chicharrón estará mortal en breve ahora le vamos a dar 15 más vamos a a voltear a otra parte para que se mantenga cocinándose en todas las áreas y quede el cuerito como manda el chicharrón esa es la primera parada que hacemos para retomarlo lo ponemos los próximos 15 minutos y luego le damos 10 minutos y echamos los ajíes ahí porque ya los fritos están listos están dando la segunda cocina estamos avanzando en el chicharrón sin aceite en este domingo de a la cocinadera de miguel o tenga un largo pueden suscribirse miguel ortega online chicharrones sin aceite así va así van quedando los chicharrones sin aceite mire el aceite que se ve ahí es de la misma carne que nos va a poner ya apenas en 10 minutos más eso estará nítido para darle como si esos chicharrones quedan mortales es increíble como avanza la ciencia y la tecnología los vecinos antes de frente de mi casa hacían un chicharrón y se inundaba el barrio así mismo ahora está inundado este barrio por aquí el olor a chicharrón y todo el mundo loco porque le den chicharrón ese chicharrón sin aceite wow bueno ya estamos en la parte final de los chicharrones sin aceite que estamos haciendo en este día se ha inundado la casa de ese olor a la chicharrón la gente va a pensar que yo voy a poner una fritura aquí será con ese olor a la chicharrón que inunda toda la casa y el edificio entero lo difícil ustedes saben que el olor corre por cada uno de los apartamentos y ese chicharrón está oliendo de una manera increíble espectacular y mi madre ay mi gualdo señores nosotros queremos decirle a todos ustedes que si no se han suscrito a mi canal de Miguel Ortega Online esta es la oportunidad y díganle a sus amigos también que se suscriban aquí tenemos contenido orgánico, originales contenido sano e informaciones que son verídicas son reales lo que nosotros llevamos a nuestra gente es con mucha calidad y mucho criterio como el que siempre hemos llevado a través del tiempo por eso hay mucha gente de nuestros amigos de muchos años que se han reincorporado al trabajo audiovisual que nosotros realizamos es que nuestro saludo y nuestro cariño para toda nuestra gente al final le voy a poner las fotos de como quedaron los chicharrones sin aceite y los ajíes que también hechos al grill hechos en la misma máquina y los finticos verdes esos finticos verdes nosotros lo hicimos aquí con un sartén y un poquito de aceite quedó todo el aceite o sea que tratamos de cocinar lo más saludable posible para así nosotros poder estar en salud porque la verdad es que la comida es que no mata la comida es en un 95% la causa de todas las enfermedades de los seres humanos somos, decían los viejos, los que comen tú eres lo que comen entonces, si tú eres de buen comer como yo trato de hacer las cosas que sean lo más saludables posible y sobre todo, yo que vengo de esa situación de mi bariátrica tengo que tener un poquito más de cuidado como menos, pero te lo que comes bueno lo que te gusta lo que le gusta a nuestro paladar eso es lo que nosotros estamos comiendo que duramos un tiempo con una dieta extraordinaria y nos hemos quedado en 85 libras ahí al paso porque si bajamos más lo vamos a ver mucho y muy desmascarados, muy flacos y ese no es, esa no es el punto eso no es lo que nosotros queremos ahí no hay que queremos llegar lo estamos haciendo, estamos haciendo nuestro ejercicio llevamos nuestra dieta y los domingos hacemos nuestros desarregnitos pero lo más saludable posible ahorita me llama el doctor Aquino mira que es lo que tú estás haciendo cuidado pero bien, eso no es de que se preocupan por uno nosotros vamos a seguir llevándole contenido sano a toda nuestra gente Miguel Ortega Online Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Sierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.